Bueno, vamos a exteriores. Está Josías, precisamente, para más detalles acerca de esta situación que se da en el acceso a Ciudad Capital, viniendo desde Luque. Josías, contigo. Bueno, caótico tráfico, indudablemente, Yolanda, Carlos. Acá tenés dos opciones. O te molestás si llegás al trabajo enojado, o tener paciencia, aceptar la difícil circunstancia del tránsito vehicular y continuar con una musiquita, llegar a tu trabajo sonriendo y aceptando, ¿verdad?, la circunstancia de tener que hacer ese esfuerzo porque el bien va a ser mayor cuando culminen las obras. Pero vamos a ver qué opina la gente, particularmente, cada conductor que está en su vehículo. Vamos a esperar un poquito. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? ¿Qué opina de esto, del tráfico lento? ¿Usted lo toma de buena onda o está molesto? Estoy molesto porque es demasiado lento el tráfico de acá. Por ejemplo, de San Lorenzo hasta Asunción llegamos en dos horas. ¿Dos horas? Sí, porque le tengo que llevar a mi hija a su escuela porque ella es autista, ¿verdad? Y un desastre acá. Ojalá que este puente termine en el tiempo que han determinado, que no pase a dos, tres años que es como ocurren los otros. Bueno, fuerza, mi amigo, fuerza, mi amigo. Ahí se va también. También vamos a conversar con otro conductor también que está en este lugar. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? Bien. Buen día. ¿Qué opina de todo esto, señor? Muy lento está el trabajo, señor. Muy lento está. Nos cierran el CID. Antes que nosotros podamos cruzar aquí, allá ya estaba todo un desastre. Ellos no adelantaron eso. La forma que se está trabajando allá está muy lento. Mira, no hay forma de salir. Nosotros desde las cinco y media que estábamos allá y te... No hay caso de las cinco y media que estamos detrás de un camión. Trancadísimo. Trancadísimo está. Ahí no se puede. Mira, nosotros tenemos que entrar a siete y media acá. Y yo no me imagino cómo va a ser el lunes cuando las clases comiencen. Esto no se hizo una prevención total. Ellos a la bilonga están haciendo de repente... Bueno, hagamos esto total. Cada personaje que tiene que cruzar viene acá y cruza con patrullera. Ellos no saben esto. ¿Entendés? Nosotros somos lo que nosotros le estamos dando de comer a ellos. Y ellos miran cómo nos están atribuyendo estas cosas. En Artigas no hay forma de irte. Vos vas a irte rápido acá por la nueva ruta. Pero cuando llegará a Artigas está trancado. No hay. Tienen que ver una forma. No sé. Reúnanse los fines de semana a esta gente. Y vean una forma de que puedan hacer algo. Por favor. Fuerza, mi amigo. Ahí se va también la molestia indudablemente de los conductores quienes se están esperando. Hace varias horas vamos a tratar de hablar con alguien más. Acá vamos a cruzar al otro sector. Vamos a ver. Ya cerraron ya. Pero vamos a tratar de conversar con otros conductores de igual manera. ¿Qué tal señor? ¿Cómo le va? ¿Qué opina de esta situación? Realmente caótico. Estamos contra el tiempo y imposible llegar así. Lastimosamente. Es difícil mantener la paciencia también. Hay que llegar ahora al trabajo. Tratamos de apaciguar un poco los ánimos. Realmente es terrible. Estamos contra el reloj. Hay que llegar a tiempo. Es difícil. Fuerza, fuerza. Bueno. Vamos a hablar también con los motociclistas. Ellos tienen un poquito más de facilidad. Pero entrando por el costadito. Van llegando hasta allá. Hasta el otro sector. Vamos a conversar con los motociclistas. ¿Cómo te va, amigo? Muy bien. Ya se van. Ellos, este... Fíjense, Yolanda, Carlos, la cantidad de motociclistas también. Quienes ingresan por los costados. Este poniendo en riesgo su vida realmente. Porque esto en cualquier momento puede ocurrir en un accidente. Ingresan por los costados. Por el costado derecho de un vehículo. Y también por el costado izquierdo. Este... Una importante cantidad de vehículos. Que viene de la zona del Luque. Para intentar ingresar a Ciudad Capital. Y también la gente que baja de los ómnibus internos de la ciudad del Luque. Hacia ese sector. Y viene a... ¿Qué tal, señor? ¿Va a ir con la puerta, Iná? ¿Va a la situación, Iná? Ya ves. Un desastre total. Pero hay que tener paciencia. Sí, claro. Yo me bajé allá para tomar otro vehículo allá. No hay caso. ¿Dónde te va, señor? En el centro de Venezuela, América López. Fuerza, fuerza. Vale. Esta es la situación. Sí, Carlos. ¿Me escuchás? Sí, te escucho, Carlos. Bueno, realmente, mucha paciencia, Josias. Y ya no hay viernes, América. Ya completamos la semana. Decime, hay autoridades ahí de PMT, Caminera, que estén ayudando, orientando a la gente, por lo menos para agilizar, porque a veces, en estas circunstancias, si no hay control, no hay gente que ayude, es la ley del más bareté. Y eso por ahí, ya venís enervado, venís medio retrasado, te dormiste cinco minutos más, que se extendió a 30, saliste tarde. Y después, el más bareté ahí puede terminar en una discusión, en una pelea. O sea, ¿hay gente que está ayudando al tránsito? En la intercepción de Madame Lince Autopista, allí en la zona de obra, específicamente, allí sí hay agente de tránsito dirigiendo y tratando de poner orden. Pero es difícil mantener la paciencia, Carlos. Ustedes escuchaban cuando conversábamos con los conductores, ya la mayoría, indefectiblemente, perdió la paciencia y ya está con los nervios de punta. Claro, yo te digo, más que nada, en la autopista de Ñuazú, porque no falta aquel que se hace del listo. El paraguayo piensa que al infringir ciertas reglas se hace del listo y viene sobre la banquina. Están los dos carriles y la banquina, y algunos aprovechan y se meten en la banquina para ganar tiempo y distancia. Por eso usted decía el tema de los controles. No, no, no. Hacia el otro sector no hay agente de tránsito, Carlos. Y el tema de las banquinas, casi la mayoría, casi la mayoría de los conductores, o sea, las banquinas están ocupadísimas por los automovilistas. Y los motociclistas también. Y sí, que se meten en cualquier recoveco, no respetando las reglas de tránsito. Y eso hace que de repente, sin darte cuenta, un toquecito seco nada más y se va al piso. Y por fortuna es ahí a paso de hombre. Pero también hay que tener mucho cuidado con ese detalle. Acá ellos están utilizando todos los espacios posibles. Las banquinas, porque no es posible, no suben por el paseo central. Porque tienen que llegar ahora y aparentemente no se previó eso y salieron solo en la hora. Maestro, salgamos más temprano. Si vos sabés que hay un caos, si vos sabés que el otro día tenés inconveniente. Mira, yo aceptaría como jefe que me digas, bueno, el primer día es entendible. Pero al quinto día otra vez llegas tarde, como algunos, por ejemplo. No sé, salir un poco más temprano, dormir más temprano, levantarte más temprano. Y bueno, ganar ese tiempo. Pero también no somos muy especiales nosotros. Totalmente, totalmente. Totalmente. No, hay que tomarlo los recaudos. Ocho, ocho y media va a llegar este. Sí, no es imposible. Salimos un poco más temprano. Esa es la solución. Ya se habilitó el otro carril. Allí están quienes vienen a pie, o sea, vienen en colectivo. Hasta esta intersección, agarran un colectivo. Y conviene más. En ómnibus hasta este lugar, ir a Samarán, listo, tomar un colectivo, ir al trabajo. Claro, parece una peregrinación a Cácupe, ¿eh? Sí. Pero a gente, gente trabajadora. A ver, ¿qué nos dice esta gente, Josía? Pero se hagan cuidado, mi hijo. Vamos a conversar con ellos. ¿A qué hora tienen que estar? Bueno, desde colectivo hasta esta zona, después vas a agarrar otro colectivo. Sí, otro colectivo. Mándale, ahí. Ahí, ya está haciendo. Bueno, estábamos diciendo que conviene más venir en colectivo, teniendo en cuenta el cuello de botella que se registra acá. ¿Vemos, es buena? Ah, ya en sobremanicalo. Sobremanicalo. ¿Va ahora náptico? Para las 7. 7. ¿La 7? No, decirle que se vayan con falta 6 minutos para las 7. Fuerza, dale, dale. Bueno, acá me dice, me está contando Michirín, que es de la zona duqueño, que el colectivo en realidad llega hasta ese sitio donde está el cuerpo de bomberos nada más y hace un, ahí hace su redondo, no se anima a cruzar tampoco ni a salir a la autopista. Ahí gira y vuelve nuevamente hasta el Luque Michirín. La realidad es su parada, o sea, esa parada ahí toma, giro y va nuevamente al Luque. Entonces, sí, sí, tienes que hacer un transbordo ahí. Exactamente, hay gente que viene hasta ese lugar nomás. Baja y patea, viejo. Y sí, ¿qué vas a hacer? Hay que también tomarse estas previsiones, en el sentido de que si sabés que va a haber problema, putea todo lo que quieras contra las autoridades, pero vos no podés llegar a estar a tu trabajo. ¿Y por qué tenemos este problema? ¿Por qué hay tantos vehículos? ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Cuál es el inconveniente? Y las obras ahí. Bueno, ¿y cuánto tiempo van a durar esas obras? Un buen tiempo todavía. ¿Eh? Un año y algo por ahí. O sea, un año me está obligando a levantarme media hora antes. Y bueno, pues, ¿y qué otra opción tenés? Y yo no sé, Carlos, agilizar de alguna manera, señor policía municipal de tránsito, desvío, vía alternativa. A las 5 de la mañana por la autopista nueva no pasa nada. No hay ningún vehículo, tranquilo. Sí, sí. Tranquilito. Bueno. Dale, Josías, gracias. Gracias por estar recordando. Hasta luego, hasta luego. Te impone la señora esa. ¿Ahora qué quiere que convierta mi auto en helicóptero? Sí. Bueno, así mismo, en este momento. ¿Verdad? Y pide el divorcio. Y retalen a... Ese idiota de... ¡Ese idiota de... ¡Ese idiota de Mario Ferrer! ¡Opa! Bueno, bueno. Callate, no me cobró mi con... ¿Quiere que haga un helicóptero en mi auto? Así terminá después, irritado, irritado de... Es que cuando alguien te toca la bocina atrás, sacá tu brazo y decirle así. Pasá encima.